Bueno José, yo creo que debut de pre-temporada en lo que es un amistoso se refiere, inmejorable, ¿no? No sé si sobresaliente, notable, alto, no sé qué notar le pondrías al debut. Bueno, primero quería felicitar a la directiva por la gran organización y haber conseguido el atractivo partido que hemos tenido hoy ante un rival de estas dimensiones y luego también agradecer al Real Madrid habernos visitado y el talante y la caballerosidad que ha mostrado. La verdad es que estamos muy contentos, además porque nos hemos ido con buenas sensaciones independientemente del resultado y el equipo ha seguido mostrando las mismas intenciones de las que nos fuimos la temporada pasada, ¿no? Bueno, a pesar de haber tenido dos meses y pico prácticamente de vacaciones y solamente llevar una semana de entrenamiento, la verdad es que el equipo se ha mostrado muy compacto, muy solidario, con las ideas muy claras y bueno, creo que hemos dado una buena imagen adelante en nuestra afición que le premie por habernos visitado hoy. La ilusión era importante antes de empezar, José, porque visitaba el Real Madrid Castilla, era el primer amistoso, ha habido 2.000 personas en la grada, se ha abierto 500 días después, preferencia y fondo sur, con el tema de la pandemia y encima se ha ganado a todo un filial del Real Madrid, ¿no? Que es un equipo de superior categoría, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la ilusión ahora mismo en lo que es el club y en el equipo, ahora mismo desbordante, no sé si hay que controlarla o cómo se hace eso. Sí, nosotros tenemos que ir con los pies en el suelo, está raro que igual que nosotros hemos jugado con muchos jugadores del filial, el Real Madrid Castilla y también con los jugadores del juvenil, entonces, bueno, hay que tener los pies en el suelo y saber que nos hemos enfrentado un equipo de primera red y estar contentos y orgullosos por eso, porque hemos sabido competirle y hemos mostrado buena forma y luego, bueno, conseguir hacerlo ante nuestra afición, una pena que no hayamos podido tener más de 2.000 aficionados, pero es verdad que esos 2.000 que han echado, pues han mostrado su apoyo y ver nuevamente el fondo sur con el colectivo, animando, que no paran desde que empieza hasta que termina el encuentro, es una alegría y, bueno, y esperemos que poco a poco podamos ir teniendo más gradas llenas, ¿no?, y un mejor ambiente de fútbol. Yo sé, José, que no te gusta siempre hablar, por ejemplo, de individualidades, pero hoy que, por ejemplo, había muchos jugadores que la afición no conocía, la primera parte de rueda a lo mejor muy buena, la de Ocaña, en el comienzo del equipo, ¿no?, con dos goles en 10 minutos, ¿no?, presionándole arriba y cogiendo la espalda a la defensa del Real Madrid Castilla, no sé con qué sensaciones te quedas, refiriéndome a individualidades de jugadores que la afición no conocía, por ejemplo, ¿no? Bueno, al final ya hablamos del proyecto, porque este iba a ser un proyecto humilde, con gente, mucha gente de la casa, de la cantera, jugadores que, bueno, que han estado muchos años en el filial o que son también chavales que han estado cerca del entorno de Jerez, en otros equipos, clubes jugando, y bueno, y todos, la verdad, que han tenido un buen papel, yo creo que todos los jugadores jóvenes que han participado y los menos jóvenes han dado un buen nivel y han demostrado que, bueno, que siguen todos con hambre, con ilusión, con ganas de seguir creciendo por el bien del club y por el bien de Jerez, el fútbol jerezano. Y por último, José, te quiero preguntar sobre una cosa que ha pasado aquí antes del partido, que ha sido tu saludo con Raúl González Blanco, imagino que también especial para ti, no sé qué te ha dicho, qué le has dicho, si te has puesto algo nervioso, ¿cómo ha sido? Hombre, la verdad que es un icono del fútbol español, incluso internacional, y además, bueno, ya lo dije en su día que he sido un seguidor suyo por los valores que siempre ha mostrado en el fútbol y era uno de mis referentes de joven, y bueno, y es una alegría, una satisfacción que un exjugador o una figura del fútbol internacional nos visite y poder saludarlo y tratar con él, aunque hayan sido pocos segundos, pues la verdad que es también una alegría. Así que bueno, le agradecemos, como te he dicho, la visita y que esperemos que podamos repetirla otros años, otras temporadas, porque la verdad que va a ser el bien por el fútbol jerezano, como te digo. Y aunque sea un amistoso, ganarle la batalla táctica a Raúl, ¿eso te lo quedas tú para siempre? Bueno, eso no, el fútbol es... Sí, pero eso se va a quedar ahí, que el Pérez Real le ganó a Raúl, ¿eh? Bueno, pero tampoco le damos mayor importancia, es fútbol y al final son 11 contra 11, ¿no? Son partidos que salen y bueno, es mucho de nosotros ese acierto y el rival no y no hay que darle más importancia.